¡Atención! ¡Cantan! ¡Súbete, súbete, 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 sube! ¡Hasta la nuez! Y que lleva arribita, arribita hacia la despedida, vengan que esto se mueve, esto se mueve, esto está guay. Así poquito a poco vamos cogiendo más y más potencia, más y más velocidad y altura para llegar a ese momento esperado, a ese movimiento deseado, a esa vuelta entera, a ese estiro loco. y hasta aquí ya se siente que si le sigue comienza la vuelta atrás con el 3, 2, 1 abajo, 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 medio y todo va, tiro, toma, vuelta y toma menehito cachoto para esos pujitos redondos así, 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 así se mueve el free play que te mola, te provoca y te deja los pelos como una loca toma que toma y déjalo, voy a dar una pausa, una tregua en el camino para colocarse y recolocarse pero sin descuidarse porque cuando menos te lo esperas toma que toma te doy este achuchón, este meneo, este revolcón que te vuelve loco te descontrola y te pone patas arriba y toma que toma, dale, que dale, dale, que toma y toma que dale a ver, cómo lo llevas chiquilla porque yo te lo estoy dando tú lo estás cogiendo y te lo estás llevando y vaya cuerpo y vaya pelo que se te está quedando mañana la peluquería que sí, que sí, que te lo digo yo que ese moño no tiene solución a moverse, a moverse, venga y le cae esto porque sí esto porque quiero esto porque me da la gana y esto para que te acuerdes de vida de la semana toma que toma chuchapa, chuchapa tú no relajamos que nos queda la del regalita, del regalote para tu pulir, para tu pulote con el movimiento del parapente ese movimiento sensual indica lo que le gusta a la rubia le gusta la morena y le gustan todas 3, 2, 1 abajo que no va toma que toma que toma que toma que toma pastillas de copa que no va esto se mueve y aprovechando, aprovechando que digo yo que ya está bien la cosa mariposa que esto se va terminando y ya sabéis que todo el que prueba depende si el cuerpo y el bolsillo se lo permite y si todavía no lo has probado no lo has experimentado ya estás a tiempo ahora lo ha pasado de sacar los tígues de taquilla para otro día que ni todos que más divertida que no te lo diga que no te lo cuenten sube, sube sube pues venga, venga la salida por el lado contrario para la gente que está en la cola se recuerda que los asientos son individuales porque aquí hay que sentado que os digan los secretarios por lo que los asientos son individuales F because of the исhtera la salida por la gente y la información 스터 nos vamos 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 ¡Suscríbete al canal!